Esta semana iniciamos con la terrible noticia de Ingrid, una mujer que fue asesina de forma brutal por su pareja. Justamente para evitar que los feminicidios sean parte de nuestra realidad, debemos de tomar medidas preventivas. Sociedad y gobierno deben de escuchar estos gritos, como el de Yael Andrea, una joven de 24 años que alzó la voz desde su cuenta de Twitter. En un video denunció ser víctima de violencia por parte de su expareja, quien incluso la habría amenazado de muerte. Mi expareja se llama David Cabrini Ortiz Castañeda, tiene 29 años, es mayor que yo. Estoy amenazada de muerte, entonces con esto quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, lo que sea que desaparezca, lo que sea que me maten, lo que sea, hago responsable a David Cabrini Ortiz Castañeda porque estoy amenazada de muerte y ya no me voy a quedar callada. La semana pasada vino a mi casa, bueno, entró a mi casa, me golpeó, me dio un golpe en el pecho muy fuerte que casi me mata. Me destruyó mis cosas, mis pertenencias, golpeó a mis perros, fue a buscarme el trabajo, perdí el trabajo. Y nada, mi vida se ha pausado por una persona que está mal, que no entiende un no. Sin más, llegó el momento de dar a la luz quién es él, qué clase de ser humano es.